¡Suscríbete! Me hubiese gustado que se quede porque fue muy buen director para dirigir al Mundial ¿Te gustó cómo dirigió la selección? ¿Vos hubieras preferido que se quede? No, no, se tiene que ir ¿Ya se fue? Sí, malísimo ¿Por qué no te gustó cómo jugar Argentina? No, no, desastroso Grondona es el jefe y si él quiere que Maradona no siga lo saca así de fácil Por más que sea Maradona Maradona es el número uno Vos decís que Grondona puede voltear a cualquiera hasta el mismo Maradona Sí, lo voltea pero lavabándose la mano Estaba ya cantado ¿Vos pensás que se tenía que ir? O sea vos si hubieras elegido No, nosotros estamos para el éxito nada más O sea un fracaso Un quinto puesto es un fracaso Un fracaso y un quinto Y un quinto Desastre A la luna ¿Qué opinás de la salida de Maradona a la selección? Un balde de agua fría para muchos Lo mejor que pudo hacer ¿Por qué? Jugador, un maestro Técnico es horrible hermano Si tenés que elegir un nuevo técnico Y vos fueras el comité directivo de la AFA ¿A quién pondrías? Carlito Bianchi A mí el que me gusta Los dos que me gustan están trabajando ¿Quiénes son? Martino o Bielsa Simeone ¿Quién? ¿Si el cholo? Sí, el cholo ¿Pero vos lo decís por la chola o porque te gusta como dirige? No, por como dirige Bilardo ¿Quién? Bilardo Mirá que hay alcoholemia acá a dos cuadrados ¡Chunta! Dios mío